Yo prefiero hablar aquí adelante de pie, porque el púlpito es un obstáculo epistemológico. A mí me gusta poner nervioso de las mujeres, llegando hasta el punto así con los dos pies, pero una vez me ocurrió que caí, entonces fue un desastre total, pero tengo que alejarme. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en la universidad de los jesuitas, la Ibero. Muchas veces he estado en la pontificia de Río de Janeiro, donde los jesuitas también mantienen tal vez el más alto nivel de enseñanza en Río de Janeiro. Y ahí se forman todos los economistas de Brasil, pero los economistas de la macroeconomía capitalista. Y todo se hace ministro después, se hace ministro. Pero el tema que yo quería abordar, que me parece urgente, estoy un poco respirando con dificultad por la altura, pero no es por emoción, sino por debilidad, pero también por emoción. El tema del cuidado. Alguien podría preguntarse por qué exactamente cuidado, que es algo de las madres, algo de la ética, digamos, familiar. Yo creo que hoy es un tema que es más que un acto, es una actitud, es una dimensión, es una relación nueva para con las cosas, especialmente para con la naturaleza, para con la madre tierra. Tiene una dimensión ética, es una práctica, es una relación. Tiene una dimensión política, como cuidar de la casa común. Y también tiene una dimensión de paradigma, es decir, un conjunto de, una constelación de valores, principios, que puede fundar la base de otro tipo de civilización. Que no sea tan agresiva y tan destructiva como esa, que estamos viviendo prácticamente al término de su realización histórica. Para empezar y mostrar la importancia del tema del cuidado, quiero leer dos frases. Una de la Carta de la Tierra, y me gusta mucho que Mateo es considerado en todo el mundo como una referencia, porque ha organizado grupos en todo México que trabajan la Carta de la Tierra. Y han comprometido autoridades y estados para asumir esos valores de principios. Entonces, la Carta de la Tierra empieza con esta frase. Estamos de cara en un momento crítico en la historia de la Tierra. En una época en que la humanidad debe elegir su futuro. Y la elección es esta. O formar una alianza global para cuidar la Tierra y unos y otros, o arriesgar nuestra destrucción, la destrucción de la diversidad de la vida. Mira que centralidad es conferida al cuidado. O cuidamos de la Tierra y unos a los otros, o morimos. O morimos. El Papa va a la misma línea en su encíclica. Cuando habla, tiene conciencia de la crisis por la cual pasa la Tierra, donde dice que basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de la casa común. Y nos damos cuenta que el sistema actual y mundial es insostenible a partir de varios puntos de vista. Y al final habla de que tenemos que alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Una pasión por el cuidado del mundo. Una verdadera mística que nos anima, nos motiva y da sentido a la acción personal y comunitaria en defensa de la Madre como la Madre Tierra. Entonces aquí ya se ve la importancia del cuidado. Y es el subtítulo de la encíclica que para mí es mejor que el título. Laudato si es sobre el cuidado de la casa común. Cuidado de la casa común. Entonces ahí yo veo y sobre eso quiero discorrer un poco para mostrar cómo esta temática del cuidado es fundamental. en el sentido de crear una alternativa al paradigma común que es vigente todavía. Y para decirlo en palabras muy pedestres, muy sencillas, un paradigma que es de estar encima de las cosas, con el puño cerrado dominándolas. Y el otro paradigma que es estar al pie, junto con las cosas, con la mano extendida para la caricia esencial. Son dos actitudes diferentes. Es la misma mano, una que agarra, domina, somete, otra que se extiende para una alianza, que cuida, que tiene caricia. Y aquí yo creo que atrás de eso se esconden dos paradigmas. Cuando hablamos de paradigma ya sabemos que en los años 70 Thomas Kuhn propuso en discusión mundial en su famoso libro Estructuras del Proyecto Científico. Y ahí introduce la palabra paradigma, que tiene muchos significados en su libro. Pero tiene uno que es importante para nosotros. Que el paradigma es una constelación, constelación de ideas, de principios, de valores, de imágenes, de proyectos, de sueños, que se relacionan todos entre ellos y que dan sentido y coherencia a una sociedad. Entonces, toda sociedad, toda cultura tiene un eje central, un paradigma que orienta la totalidad de la vida social. Entonces, yo creo que el paradigma moderno que nació en el siglo XVI con los maestros fundadores, que han introducido una profunda ruptura. Y ellos han creado la visión del mundo que subyace a todas nuestras prácticas sociales y científicas. porque han introducido una profunda ruptura. Porque hasta ahí, hace el siglo XVI, la tierra era siempre vista como Magna Mater, la Gran Madre, algo vivo que hay que respetar, amar, porque nos da todo lo que necesitamos para vivir. Y viene Descartes y dice, no, la tierra es una red extensa, es algo que no tiene sentido, no tiene espíritu, que es algo entregado a los seres humanos. Y nosotros somos maestros, poseseros de la naturaleza. Somos los maestros, somos los dueños y maestros de la naturaleza. Y podemos dominarla y es el campo de ejercicio de nuestra libertad. Y Francis Bacon, que inventó el método científico que perdura hasta hoy, lo dice claramente con palabras duras, que hay que tratar la tierra como el inquisidor trata a su inquisidor, su víctima. Hay que torturarla hasta que nos entregue todos sus secretos. Pero hoy seguimos con esta tecnología. Torturamos a la tierra. Hace poco tiempo, yo pasando por Europa, vi un libro en Louvain, Guerra Total, de Michel Serres. Michel Serres es uno de los mejores filósofos de la ecología. Yo me interesé por el libro que yo pensaba que era algo de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler inventó el Total Erkrieg, la guerra total, que es matar todo, personas, animales, bueys, envenenar las aguas, guerra total. y ahí Michel Serres dice, la humanidad decidió hacer una guerra total contra la tierra, contra Gaia, atacarla en el suelo, en el aire, en los mares, en todos los frentes, explotándola hacia sus últimas posibilidades, hacia sus últimas riquezas que tiene. Pero él dice, en esa guerra no tenemos ninguna chance de ganarla, porque la tierra no necesita de nosotros, puede eliminarnos, y ella puede seguir adelante, mejor, tal vez, sin nosotros. Entonces, de hecho, es esto que estamos haciendo. si uno mira la voracidad industrialista, que se perfecciona cada vez más por metodologías tecnológicas, cada vez más refinadas, más destructivas, se ve que la tierra es víctima efectivamente de una guerra total. Hemos ocupado 83% de toda la tierra, y los 17% que no hemos ocupado porque es imposible. Que es en el Everest, que son los Andes, que son las grandes montañas que no se puede cultivar, que no se puede vivir allá. Pero lo demás está todo ocupado ya. Pero ocupado de una forma violenta, no con una perspectiva de cultivar, de guardar, sino una perspectiva de explotar sin ninguna otra responsabilidad, sin ninguna otra consideración. Con tal que la tierra ahora siente esa sistemática agresión, y la respuesta es el calentamiento global. Son los eventos extremos. De una parte nieves enormes, de otra parte sequías inmensas, el desequilibrio de la tierra. Y ella necesita un año y medio para reponer lo que nosotros le sacamos durante un año. Entonces, la tierra perdió su biocapacidad, sin la capacidad de producir, reproducir vida. En enero del año pasado, en la famosa revista científica Nature, 18 científicos han elencado los elementos sin los cuales la vida es imposible. Y pusieron 15 elementos, empezando con el agua, con los suelos, con la fertilidad, biodiversidad, 15. Desde estos 15, 13 están en alto grado de erosión, pero dos son los más graves, que es el calentamiento global y la escasez de agua potable, porque el cruce de esos dos puede poner fin a nuestra civilización, como fue la civilización maya, la civilización de la isla de Pascua, es no, hay riesgo que tengamos ese futuro. futuro. ahí se ve la preocupación de los encuentros de la ONU sobre el calentamiento global, yo participé de varios de ellos, aquí en Cancún también. Nunca se llegaba a un consenso, porque los intereses nacionales eran más vigentes, más fuertes que los intereses planetarios colectivos. Y Nicolás Stern, gran economista del Banco Mundial, asesor de la Reina sobre Ecología, dijo en Copenhagen, no llegamos a ningún consenso, porque en nuestra cultura no hay tradición de colaboración, solamente colaboramos cuando hay guerra, lo demás es competencia de todos contra todos, y lo que están negociando ahí, los temas de ecología, son las mismas personas que manejan los negocios en la Organización Mundial de Comercio, donde cada país tiene sus intereses, entonces no se llega a ningún consenso. Gracias a Dios en enero de ese año en París se llegó a un consenso, 192 países han subscrito que hay que mantener el nivel del calentamiento global, menos de dos grados llegando a un grado coma cinco, y fue la primera vez que se celebró un consenso, pero no es obligatorio, Obama intentó hacerlo pasar en Congreso americano, rechazaron, nosotros queremos seguir con estas industrias produciendo calentamiento, James Hanson, que es el más grande especialista en calentamiento global, se puso furioso, dice esa alegría que han celebrado esa reunión, es infantil, es una farsa, es como yo estoy en Francia, esa es una mierda, por los franceses cada tres palabras que dice ponen mierda, no, entonces, y él dijo, esa es una mierda, porque no son vinculantes las decisiones, los que quieren lo hagan, los que no quieren, y ahí China, nos importa, Estados Unidos, importa, que son los que más producen calentamiento global, con la emisión de gases de efecto invernadero, entonces, no estamos todavía conscientes del riesgo que puede pasar el sistema tierra, hay un documento que se ha divulgado muy poco, publicado hace tres años, por la sociedad científica norteamericana, no es de un grupo de científicos, la sociedad científica norteamericana, donde se fue Fridolf Capra que me pasó la documentación, donde dicen en los próximos años, si no hacemos nada, vamos a conocer el calentamiento abrupto, significa que la tierra puede pasar de 1,8, 2, puede pasar a 4, 5, a 6 grados Celsius, y ahí dice, con esa temperatura, las formas de vida que conocemos no van a subsistir, y gran parte de la humanidad va a desaparecer, porque tenemos tecnología, podemos crear islas, puertos de salvación, pero la gran parte no aguanta, no alcanza a adaptarse, ni disminuir los efectos dañinos, y muere. Y ahí la revista, después del número siguiente, la revista Nature, dice, mandamos eso a todos los decision makers, a todos los políticos que toman decisión, le mandamos la documentación, nadie contestó, ¿por qué? Porque es una afirmación antisistémica, que daña los negocios, los intereses, por eso que en mi juicio el sistema capitalista es suicidario, prefiere morir que disminuir sus ganancias y cambiar de rumbo en la forma como se relaciona en la sociedad. Entonces, el paradigma moderno, ya tiene las reflexiones de la escuela de Frankfurt, de Nietzsche, que dice, ¿cuál es el eje estructurador de la cultura moderna? Es la voluntad de potencia, la voluntad de poder, y poder como dominación. Y las figuras emblemáticas, arquetípicas de eso es Alejandro Magno y Hernán Cortés, que han conquistado todo lo que podían. Entonces, la cultura occidental es dominada por el afán de conquistar pueblos, naciones, etnias, la naturaleza, descender hasta el corazón de la materia, a las últimas dimensiones de las energías, conquistar y dominar y poner todo a servicio del ser humano, al mercado. cuando se inventa algo, no es para la vida, es para el mercado y para ir a hacer ganancias. Entonces, ese es un modelo, un paradigma que es el vigente, el dominante, pero altamente peligroso, porque él puede llevarnos una gran catástrofe ecológica y social. Tenemos que cambiar. yo les recuerdo la última frase de Eric Opsbaum en este famoso libro El corto siglo XX, que es un resumen histórico del siglo XX. Ahí dice él, los valores y principios que se han universalizado en toda la tierra y ya no tienen la fuerza de diseñarnos un futuro de esperanza. O cambiamos o morimos. O cambiamos o morimos. En otra parte dice, o cambiamos o vamos al encuentro de lo peor. Entonces, yo siento casi como un imperativo ético, como intelectual, como uno comprometido con la tierra, con la vida, de tener que decir esto. Por más que escandalice a las personas. Y yo a veces digo, pero sin voluntad de escandalizar, que yo vine no para consolarlos, sino para traerles angustia. La angustia esa que la describe Kierkegaard en su famoso libro, que dice que la angustia tira uno de la inercia, lo pone a caminar, lo deja inquieto, habla, discursa, lee, etc. La otra, la tranquilidad, pide una hamaca, unos tacos, una michelada, y está tranquilo. No se mueve para nada, porque está muy bien así. Una vez preguntaron a Saramago, ahí en Puerto Alegre, el Foro Social Mundial, yo estaba presente, él presentó un poco dramáticamente la situación de la tierra, y uno se levantó y dice, Saramago, tú eres muy pesimista, él contestó, yo no soy pesimista, la realidad es que es pésima, la realidad es que es pésima, y yo como pesimista me muevo para superar esto, y todos y todos los optimistas que no hacen nada ayudan a destruir y dejan las cosas continuar y que lo peor sería no hacer nada y dejar que las cosas se van. Entonces, en ese contexto de seriedad que puede ser una tragedia anunciada, pero a mi juicio no es, es más bien una crisis de civilización, crisis de cultura, y toda crisis acrisola, purifica, obliga a pensar, como alguien que entra en crisis lo lleva al hospital, se sobrevive, porque muchos entran o salen, se sobrevive, cambia el sentido de la vida, redescubre la familia, los amigos, cómo es bueno vivir la cotidianidad de las cosas, cambia todo, porque la crisis, la cercanía de la muerte, lo hizo, lo hizo descubrir el sentido más, más fundamental de la vida, que no es acumular bienes materiales que nos podemos llevar, sino el sentido profundo de la riqueza, que es convivir con el otro en amistad, que es celebrar la existencia, que es admirar la belleza de la naturaleza, la grandeza del universo, vivir esto, eso es la riqueza del ser humano, y la ilusión de acumular bienes, es ilusión porque no se lleva nada de este mundo. ¿Cuál es la gran ilusión de la modernidad? que presupone dos infinitos y los dos infinitos son falsos, supone el infinito de los bienes y servicios de la tierra, que la tierra es un reservatorio, un baúl del cual puede sacar infinitamente lo que está ahí dentro y crear el proyecto del crecimiento ilimitado, ilusión, porque la tierra es un planeta pequeño, viejo, con bienes y servicios muy escasos, muchos no renovables y limitados. Los indígenas, los andinos hablan de las bondades de la naturaleza, nosotros materialistas hablamos los recursos de la tierra, es una palabra del sistema, recursos, como hay recursos humanos, recursos naturales, nosotros no hablamos así, hablamos bienes y servicios naturales que la madre tierra ofrece, no solamente para nosotros, para toda la comunidad de vida, porque no ha creado solamente nosotros, ha creado los animales, los árboles, todos, que necesitan de la atmósfera, de la biosfera, de todo eso que nosotros necesitamos. Entonces, esa ilusión de la infinitud de los medios y servicios es ilusoria porque el planeta es limitado. Y si quisiéramos, eso fue calculado con detalle por varios economistas que trabajan en la ecología, si los países ricos como Estados Unidos y Europa quisieran universalizar el bienestar que tienen, necesitaríamos por lo menos tres tierras iguales a esta. Tres tierras, lo que es imposible. La otra ilusión es que podemos seguir hacia el futuro de manera ilimitada, siempre creciendo y creciendo y midiendo el crecimiento por el PIB. El PIB se dice, el PIB, Producto Interno Bruto. Y hay un país que no crece cada año. Lo nuestro está así, el pobre Brasil. A pesar de la crisis de la presidenta, hay que defenderla contra el golpe, que son un bando de ladrones que le han hecho un proceso. Pero las calles van a ganar porque esa manifestación es multitudinaria. Ese, yo tengo que decirlo porque, por fidelidad a mi patria. Gracias. Ese crecimiento infinito no puede ser llevado adelante exactamente porque he dicho que los medios de servicio de la Tierra son limitados. Y un planeta limitado como la Tierra no soporta un proyecto ilimitado. Tenemos que encontrar otra manera de producir, de distribuir, de consumir. Y de esta vez no hay mucho tiempo de espera porque el tiempo del reloj corre contra nosotros. La aceleración del tiempo es cada vez más violenta, el deterioro de la Tierra igualmente, afectando ya la destrucción de enteros ecosistemas y ahí hay riesgo de, aunque hay un colapso del sistema vida. La Tierra aguanta, aguanta como una persona que está muy bien, de repente la calle cae porque ha tenido un colapso. Eso puede ocurrir en los sistemas vivos como la Tierra que es un sistema vivo. Entonces, ese paradigma que es dominante y dentro del cual nosotros estamos y hay que ser realistas, somos funcionarios, trabajamos y utilizamos todos los instrumentos de ese sistema. Le hacemos la crítica. Por eso tenemos dos pies, un pie en el viejo sistema y hay que meter el otro pie en el nuevo sistema, el nuevo paradigma que es el paradigma a mi juicio del cuidado. ¿Por qué del cuidado? Porque hay que tomar un paradigma que nazca no de la cabeza de unos científicos en sus oficinas, sino que nazca de la naturaleza más honda de la vida y del ser humano. Y el cuidado es eso. El cuidado hay una vieja tradición que viene de los romanos pasando por San Agustín, por los románticos alemanes, culminando en Heidegger, en su libro famoso Sier y Tiempo, donde en los dos párrafos centrales de ese libro, que es una referencia filosófica para todo el siglo XX y más adelante, donde él se pregunta cuál es la esencia del ser humano. Pregunta filosófica básica. Y ahí dice él, no es ni la inteligencia, ni el espíritu, ni la libertad, ni la creatividad. la esencia del ser humano es el cuidado. ¿Por qué el cuidado? Porque el cuidado es la precondición que debe existir para que irrumpa en la realidad un ser. El cuidado es el orientador antecipado de todas nuestras acciones, porque si no las hacemos con cuidado serán dañinas y si las hacemos con cuidado pueden ser buenas. Y ahí se remite al mito del cuidado que yo me permito contarlo porque es un minuto, que es un bellísimo mito, que es utilizado por los psicólogos. Yo me acuerdo en el libro de Rolo May sobre vida y muerte, donde él dice en la confusión del mundo de hoy con la supervalorización de la tecnología, donde el ser humano ya no cuenta mucho, tenemos que volver a las cosas más sencillas, a lo cotidiano de la vida, tenemos que volver al mito del cuidado. ¿Qué dice el mito? que el dios cuidado estaba paseando en la playa, se le pasó por la cabeza a ser un muñeco, a ser una figura en forma de ser humano y se encantó con esa figura y dice, pecado que es solamente de arena, de tierra, bueno sería si fuera vivo y invocó y invocó a Júpiter, el dios supremo de los griegos y romanos, para que viniera e infundiera vida en esa figura y él vino e infundió vida. Y como todo ser vivo que tiene un nombre, Júpiter dice, yo voy a ponerle un nombre y cuidado, digo, no, la idea la tuve yo, yo tengo que ponerle el nombre. Dice, no, pero es solamente un muñeco, muñeco, muñeca, muñeco, como se dice en español, muñeca, muñeca, o muñeco, muñeco. Es solo un muñeco, el espíritu tiene la primacía. Ahí aparece la diosa Telus, la diosa Tierra y dice, todo eso es hecho con materiales de mi cuerpo, con la tierra, con la arena, con el agua, entonces yo tengo el derecho de poner nombre. Y se instaló una discusión entre los tres que no llegaba al fin y se combinara a llamar el viejo dios antiguo Uranus. Cronos, donde viene la cronología, el viejo dios Cronos, que era el padre de todos los dioses, para que él viniera y decidiera. Y él bajó y dijo, yo voy a decidir en esa disputa. Tu espíritu, cuando esa criatura va a morir, recibirás el espíritu. Tu tierra, que dice el material, cuando va a morir la criatura, tú recibirás el cuerpo y la tierra. Y tu cuidado, que tuviste la feliz idea de crear a esa criatura, tiene la misión de cuidarla durante todo el tiempo de su vida. Y si no la cuida, va a morir. Y el nombre lo pongo yo. Se llama Homo, que viene de Humus, tierra buena, tierra fértil. ¿Cuál es la lección de este mito? que el cuidado es anterior al espíritu, que el cuidado es anterior al cuerpo, que el cuidado es lo que subyace a toda la realidad a partir de la cual se pueden crear cosas que tienen sentido y armonía. Entonces, el cuidado es la esencia del ser humano. Y Heidegger Don Rodapié comenta que todos nosotros somos hijos y hijas del cuidado, porque cuando nacimos y nuestras madres no habían tenido el infinito cuidado de acogernos, nosotros no saberíamos cómo dejar la cuna y buscar nuestra alimentación. En pocas horas, en máximo dos días, moriríamos todos. Entonces, dependemos del cuidado. Y eso es la estructura básica, no solamente del ser humano. Es el cuidado, es, yo diría, una constante cosmológica, como lo decía un poco en esa pequeña parte del video, que cuando se produjo la primera grande explosión, la primera singularidad, el Big Bang, que ahí estaban presentes las cuatro energías originarias, la gravitacional, electromagnética, nuclear, débil y fuerte, ellas han actuado de tal manera, con cuidado tan sutil, de millones de segundos, trabajando juntos, que si no tuviera ese cuidado, todo se explotara, la gravitación sería demasiado fuerte, entonces volvería sobre explosiones y explosiones y si fuera demasiado leve, demasiado débil, se expandiera sin crear densidad de estrellas, de cuerpos, la realidad que tenemos. Y así cada uno de ellas. Stephen Walking, en su libro Breve Historia del Tiempo, detalla esto, como el cuidado es un principio cosmológico, todo tiene que estar arquitectado de manera tan equilibrada con las fuerzas cósmicas, si no el universo entero iba a explodir, explodir. y ese cuidado es presente en cada ser, porque todos los factores tienen que estar combinados para que el ser pueda vivir, no ser enfermo o morir. Por ejemplo, un árbol no puede crecer infinitamente como la ideología de la modernidad, crece hacia un punto que es su medida, y no crece a treinta, cuarenta, cincuenta, infinitamente, todo tiene su medida. Entonces, el cuidado, yo creo, y ahora viene su dimensión ética, el cuidado es para definirlo un poco mejor, es una relación en primer lugar, pero una relación no destructiva para con el otro y la naturaleza, es un gesto amoroso, un gesto de celo, de protección, sea con la persona, sea con la naturaleza. Segundo lugar, el cuidado implica también preocupación, cierta angustia, porque con los seres que estamos involucrados y que amamos, nos preocupamos con ellos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir medianoche, ahí que nosotros hijos van a la noche y uno no sabe si vuelven con las balas perdidas, con los secuestros, con los asaltos que tienen, no dormimos hasta las cinco, seis cuando vuelven. Entonces, esa preocupación, ese cuidado pertenece a la categoría cuidado. Nos preocupamos por la tierra, por los ecosistemas, por el agua, o el aire que respiramos, porque si no cuidamos de esto, podemos enfermarnos, podemos conocer crisis en nuestras relaciones. Ese grande psicanalista Winnicott de Inglaterra que se ocupaba con los huérfanos de los bombardeos nazistas sobre Londres y creó toda una escuela de psicología donde el eje central de su psicología es el care, el cuidado. ¿Cómo cuidar a los niños? Porque el cuidado y especialmente trabaja la relación niño y madre, porque si no hay cuidado ahí, el niño ya se siente perdido sin ese sentimiento de ser querido y ser amado. Y en todas las relaciones hay que cuidar desde la palabra, hay que hacer una terapia de la palabra, porque hay palabras que ofenden, que cortan la comunicación. Entonces, el cuidado debe estar en todas las relaciones donde entran personas humanas. y el cuidado ahora extendido a la casa común, que es la experiencia nueva de la humanidad, que se ha globalizado, que ha visto la Tierra desde afuera de la Tierra y los testimonios de los astronautas son extremamente impactantes. Hay un volumen entero que tiene con el título The Overview Effect, que es el testimonio de los astronautas, que desde afuera ha mirado la Tierra y dice, la Tierra es tan pequeña que cabe en la palma de mi mano, puedo esconderla atrás de mi pulgar, pero todo lo que es grande, que tiene valor, que tiene amor, está ahí en ese pequeño planeta. Y todos ellos dicen, todos ellos, sean los rusos, sean americanos, europeos, dicen de aquí arriba entre Tierra y humanidad no hay diferencia, es una unidad. Tierra y humanidad es una unidad. Porque nosotros siempre nos separábamos. La naturaleza ya nosotros acá. La Tierra ya nosotros acá. Ahora nos damos cuenta que somos aquel momento de la evolución de la Tierra de alta complejidad que ella empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a amar y rompió el ser humano hombre y mujer. Por eso que el gran cantante argentino que yo lo aprecio mucho, Atahualpa Yupanqui, dice, el ser humano es la Tierra que piensa, la Tierra que anda, la Tierra que venera, la Tierra que camina, la Tierra que celebra. De hecho, no es una metáfora, es una realidad. Somos la porción de la Tierra que piensa, que ama y con una misión específica de cuidar de esa Tierra. Ahí viene la dimensión ética del cuidado, que es cuidar de cada ecosistema, cuidar de las aguas, cuidar de los nutrientes, cuidar del aire, cuidar de la no contaminación de los suelos. Y hoy, la punta más avanzada de la reflexión ecológica es trabajar el territorio, el bioregionalismo. Porque hasta ahora en un discurso más planetario, pasábamos por encima de los ecosistemas. una cosa es el ecosistema del bosque de la floresta amazónica, otra cosa de los pampas, en referencia al sur de Brasil, otra cosa es la parte de los grandes bosques de México, otra cosa es la parte más desértica. Cada ecosistema tiene sus ciclos, sus posibilidades, sus bienes y servicios. las poblaciones que se han creado ahí y que han inventado una lectura del mundo. Entonces, la tendencia hoy de la discusión, incluso mi último libro más grande, el Tao de la Liberación, que se llama Investigaciones en la Ecología de la Transformación, que lo escribí junto con un cosmólogo americano, Mark Hathaway. Y ganamos la medalla de oro en Ciencia y Nueva Cosmología, para mí era un orgullo porque vengo de la periferia del mundo, en el canal, pero ha mandado solo la fotografía de la medalla, no ha mandado la medalla de oro. Se quedó para algún diente de un presidente ahí que necesitaba. Pero, ahí desarrollamos mucho ese bioregionalismo, porque es en donde se puede realizar la sostenibilidad. Si uno piensa el gran sistema global es absolutamente sostenible, no da cuenta de las necesidades humanas, la tierra está enferma. Pero si tomamos la región y la tierra ha hecho las divisiones, no artificiales como las nosotras, sino ha hecho las divisiones por las cuencas hidrológicas, por los ríos, por las cadenas de montañas, ha creado ahí un ecosistema que tiene sus posibilidades, su riqueza con su población. Entonces, trabajar ahí el territorio, con todo lo que el territorio significa, no solamente en términos naturales, los bienes y servicios que propone y que sirven a la comunidad que está ahí, pero también en su sentido cultural, como las personas han organizado esa tierra, quiénes son los notables, los grandes poetas, escritores, héroes, santos de esa región, cómo comen, qué cosas comen, qué fiestas y rituales tienen, qué lugares sagrados tienen. Yo vengo ahora de hablar ahí en Guadalajara para más de 50 indígenas de varias etnias. Hace un mes estaba en Guatemala. Lo que más se quejaban es que por las minerías y las hidroeléctricas no respetan nuestros lugares sagrados. Porque el lugar sagrado es como uno dice, como si yo tomara una hostia consagrada y la lanzara por ahí, cómenla, agárrenla. Sería la máxima blasfemia, la máxima falta de religiosidad. Así son nuestros lugares sagrados, donde están nuestros abuelos, donde nació nuestra identidad, son puntos de referencia que dan sentido a nuestro caminar. Ellos vienen con los inmensos tractores, pasan por encima, crean las minerías, una hidroeléctrica que cubre todo eso, sin nunca preguntarnos. Y lo que nos duele es eso que ataca nuestra identidad. Entonces, la bioregión, uno puede valorar todo esto y hacer una economía de pequeña proporción, agroecología, una producción familiar, ecológica, con pequeñas iniciativas, y no grandes, que no necesita hacer transporte de los productos y así no contaminar el aire y hacer lazos de colaboración de vicindad donde las personas se conocen y crean una historia. Y eso yo creo que pertenece al cuidado con la madre tierra. Cuidar de cada región. Cuando uno va en Amazonas, por ejemplo, se impacta terriblemente porque él no cuenta como ser. Es tan pequeñito con la minicidad de árboles de 30, 40 metros y uno se siente perdido ahí. Y los indígenas, cuando uno va a ellos, yo era muy amigo de Chico Méndez, él conocía la foresta como nosotros conocemos el libro de teléfono. cada árbol, cada ruido, era un San Francisco. Protección de toda la foresta. Introdujo el extrativismo a la vez de talar los árboles, extraer lo suficiente. Y no entraba en la foresta sin pedir licencia a la foresta. Si era hacer una oración de protección, citarle a un árbol, le pide perdón y disculpas porque la necesitan para hacer una puerta, para hacer un móvil y van a plantar dos, tres más. Entonces, es una relación de profundo cuidado y relación de convivencia, de estar junto y no alejado. Entonces, la naturaleza no está allá y nosotros estamos aquí. Somos una totalidad, somos parte de esa naturaleza. Y cuidar de la casa común significa cuidar de la respiración de la tierra, que es el aire, hoy todo contaminado. Cuidar de la sangre de la tierra, que son las aguas, casi todas contaminadas. Brasil es el país del mundo que más utiliza agrotóxicos, 780 mil millones de litros al año para el agronegocio, que contamina el suelo, va a nivel freático, contamina las aguas, las vaquitas comen y beben junto ese veneno que va en la leche, va en la leche materna y contamina a las personas. Entonces, cuidar de la sangre de la tierra es cuidar del agua que se apura, cuidar de sus nutrientes del suelo para que no sea envenenado. Y el Papa incluso en su encíclica y lo sabemos por la ciencia, que solamente 5% de la vida es visible, 95% es vida invisible, que son los microorganismos. Los virus, bacterias, ese gran científico Edward Wilson, en sus libros, uno más famoso, que es la biodiversidad, dice, si tú tomas 100 gramos de tierra y lo pones debajo de un microscopio cuántico, descubres 10.000 millones de microorganismos de 100 o de 10.000 especies diferentes. Entonces, la tierra es viva, sin un puñado de tierra, es eso, imagínense, toda la tierra. Por eso produce esa diversidad de flores y frutos y animales, esa belleza. ¿Dónde viene esa diversidad? Viene de esos humildes trabajadores anónimos que mantienen la tierra fértil, fecunda y siempre viva y que nosotros con los agrotóxicos nos vamos matando y amenazando. Todo eso tiene que ser concientizado y cabe dentro de la dimensión del cuidado. El cuidado, entonces, está ligado a la gentileza, la cordialidad, un gesto de comunión con el otro, de inclusión, de no rechazo, de convivencia pacífica y una espiritualidad del cuidado. Porque la espiritualidad es pasar de la cabeza al corazón. Si uno dice padre, es un concepto generador de todas las cosas. Pero si pasa de la cabeza del concepto al corazón, padre es un arquetipo más fundamental o madre que habla de amor, de seguridad, uno siente que es un valor. Se ve un muerto en la calle y se hace un muerto. Llamamos los periódicos. pero si uno dice es tu hermano, cambia todo, porque la relación es de afectividad, de sentimiento. Entonces, espiritualidad es aquel momento de la conciencia que se siente parte de un todo y que se da cuenta que por detrás de todo hay una fuerza poderosa y amorosa que todo sustenta. Sabemos que la punta de la ciencia hoy es la ciencia del cerebro, la neurolingüística, neurología, etc. Y ellos han identificado lo que ellos llaman, no nosotros, teólogos, el punto Dios en el cerebro. El punto Dios es una parte del cerebro, la parte frontal, que siempre que se habla de Dios, no de una forma objetiva como fuera un objeto, se habla de Dios afectivamente o de lo sagrado, hay una aceleración de las neuronas, porque la aceleración normal es 7,9 hertz, sube a 9,11 hacia 30, hay una conmoción interna. Y ellos dicen, ¿cómo tenemos órganos externos? Los ojos para ver, los oídos para escuchar, tenemos un órgano interno, que es el vantaje evolutivo del ser humano, mediante el cual capta la presencia de Dios mezclado en todas las cosas, que produce reverencia y radiación, belleza, que sustenta todo, llama el punto Dios en el cerebro. Y una de ellas que es una física cuántica, yo incluso la conocí personalmente, Danas O'Arr, que escribió sobre la inteligencia espiritual. Dice, tenemos tres inteligencias, inteligencia intelectual, inteligencia afectiva, sensible, inteligencia espiritual. ¿Qué es eso? Que el ser humano capta las cosas que tienen significado, tienen valor, que son más que objetos, son más que acontecimientos, son realidades que tienen radiación, que nos hablan lo profundo. y ella, esa Danas O'Arr en ese libro, dice, la desgracia de nuestra cultura, que ha cubierto de ceniza el punto Dios. Porque cuando está vivo como una una brasa que brilla y quema, se manifiesta como solidaridad, como compasión, como amor, como respeto al otro. Y como está cubierto de ceniza, de intereses, de materialismo, tenemos casi ninguna espiritualidad. Por eso hay que liberar esto, por la interiorización, por la solidaridad, por el amor, por la compasión, liberamos el punto Dios en nosotros, el punto Dios que nos hace más humanos. Quiero terminar con un punto que me parece fundamental, tal vez el más importante de lo que voy a decir acá. Porque lo importante no son ideas, todos están en Google, pueden buscarla allá. Lo importante es que tengamos una experiencia un choque, una conmoción, que viene bajo el rescate de la razón cordial. Incluso, yo me permito presentar un libro que lo hice, lo hice hace poco, Los derechos del corazón, el rescate de la inteligencia cordial. yo no creo que vamos a empeñarnos a salvar la tierra y tener ese sentimiento de cuidado si antes no rescatamos la dimensión de lo más profundo de nosotros que es la dimensión del corazón, del patos, del sentimiento. tenemos inflacionado el logos, la razón intelectual, la razón técnico-científica que ha transformado el mundo en su base físico-química y nos ha traído tantos beneficios desde el antibiótico, nos han llevado a la luna y traído de vuelta, pero simultáneamente también. Esa inteligencia ha creado maquinaria de muerte con armas químicas, biológicas y nucleares que puede destruirnos a todos por muchas formas diferentes. Es contradictoria, pero tiene solamente seis, siete millones de años cuando emergió el proceso de la evolución en neocórtex, el cerebro neocortical. Pero el sentimiento profundo, la sensibilidad del corazón tiene doscientos y veinte millones de años cuando en el proceso de la evolución emergieron los mamíferos. El mamífero da la luz a la creanza y tiene cariño, cuidado, amor, la defiende, tiene sentimiento. Tal vez por la primera vez en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, emergió esta realidad nueva del cuidado, del sentimiento, del amor. Y nosotros hemos olvidado que no somos animales racionales, somos mamíferos racionales, somos seres de profunda sensibilidad. Cuando uno va a un psicanalista, el psicanalista no pregunta qué piensas de tu madre y de tu padre, le pregunta qué sientes de tu padre y de tu madre. Esa relación de sentimiento que es problemática. entonces tenemos que desarrollar ese sentimiento e enriquecer la razón intelectual, analítica. Porque si yo vengo de Río acá con el avión, no quiero tener muchos sentimientos, quiero saber si las turbinas funcionan, el avión nos lleva aquí a México y no cae en el Caribe. entonces no hay que negar al otro, pero no podemos estar sobre la dictadura de la razón instrumental analítica tan criticada por la enciga del Papa que la ve como la principal causa de la crisis ecológica. Porque dice nosotros nos sentimos el dolor de la naturaleza, nos sentimos el grito del pobre junto con el grito de la tierra y tenemos que llegar a esto que el dolor del mundo sea nuestro dolor y cuando llegamos a eso entonces nos comprometemos a disminuir ese dolor, tener compasión, llegar a cambiar nuestra actitud que no sea agresiva ni destructiva. Entonces yo creo que uno de los retos más importantes de nosotros es enriquecer nuestra sensibilidad, dar espacio al corazón porque en el corazón está el mundo de las excelencias, están los valores éticos, está el amor, está la espiritualidad, es sentir, como decía Pascal, creer no es pensar Dios, es sentir Dios desde el corazón. En su libro de Pansé, porque pensar Dios también el diablo piensa, pero no siente. Sentir Dios desde el corazón, eso es creer en Dios. Entonces sentir la tierra como madre y no como concepto porque de hecho nos da todo, amarla, cuidarla, tener una relación de profunda veneración y respeto, admirar una puesta de sol, admirar las flores, los animales, porque todos los seres tienen su valor intrínseco, no solamente en la medida que se ordena a nosotros, están dentro de la comunidad y vida. Entonces, resgatar esa dimensión es fundamental para que nos movamos, nos comprometemos con la cuestión ecológica, que es cuidar de cada ser porque cada uno tiene su valor, cuidar de la madre tierra, de los ecosistemas, de las aguas, de los aires, cuidar de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra espiritualidad, de nuestro cuerpo, el cuidado se extiende en todas las dimensiones y si miramos, casi nada está cuidado en ese mundo, ni las calles, ni las aguas, ni las casas, todo está un poco abandonado, millones de niños por las calles, hambrientos por todas las partes, entonces no tenemos el cuidado, somos crueles y sin piedad porque no tenemos corazón, no tenemos corazón, hay que resgatar los derechos del corazón y eso yo creo que es el gran reto y para mí fue el mensaje central de Jesús no es revelarnos cosas, sino enseñarnos a vivir con amor, con solidaridad, con compasión, que son los valores del reino, contra los valores del antireino, que es el egoísmo, que es la exclusión, que es el odio y nos ha enseñado a vivir y ese Papa reproduce esa tradición de Jesús montado sobre esos valores que son universales. En Guadalajara uno vino y me dijo yo soy ateo por vida, pero escuchándote a ti y leyendo el Papa yo acepto esto porque no necesito agregarme una confesión, basta ser profundamente humano, amar, perdonar, comprender, respetar, por eso que Jesús quería finalmente, no fundar una otra religión que había mucho en el tiempo, sino crear el hombre nuevo y la mujer nueva que tenga esa actitud, que tenga corazón. no solamente amar al otro como a mí mismo que está en todas las tradiciones culturales religiosas del mundo, según San Juan la novedad de Jesús es amar al otro más que a mí mismo, amar al otro más que a mí mismo. Ahí está la generosidad, la superabundancia del amor y eso yo creo que hay que vivirlo con referencia a la tierra, con referencia a los diferentes, las etnias, no discriminar, valorar sus culturas y tradiciones, la sabiduría ancestral que tanto nos tiene que ayudar, especialmente la cultura maya, que todo piense en términos de dos corazones que se aman y generan todas las cosas que tiene corazón y la educación es crear un corazón sensible, amable, son contribuciones grandes dentro de esa crisis que nos pueden ayudar a abrir un camino nuevo. Termino diciendo, se me han escuchado tal vez algunos piensan Boff es un poco apocalíptico, nos anuncia una tragedia, una tragedia anunciada. Yo creo que esos escenarios pueden ser interpretados por dos caminos. Un camino es una tragedia que no es imposible porque hemos construido los medios para eso, de la responsabilidad que tenemos de evitarlo, la conciencia, la ética. Y la otra es entender como una gran crisis de civilización. La Tierra pasó por 15 grandes devastaciones, en una de ellas perdió 90% de toda la carga biótica. Se demoró 10 millones de años para rehacer todo y lo ha rehecho. La Tierra siempre ha vencido, la vida siempre ha vencido. Como dice Edward Wilson, que la vida es un misterio, no es ni material ni espiritual, la vida es eterna. Y es una plaga que cayó aquí en la Tierra y que no conseguimos exterminarla porque siempre encuentra caminos para sobrevivir y estar ahí. Y eso ve uno en las calles dentro del asfalto, ahí una piedra, nace una florcita. es la fuerza de la vida, la fuerza de la Tierra. Entonces, yo creo que hay que entenderlo como una crisis de civilización. Pasamos por una forma de habitar el planeta Tierra, estamos intentando organizar de otra manera cómo vivir, organizar, producir en el planeta, en la casa común, de tal manera que todos pueden caber dentro y tener un consumo solidario, frugal, una sobriedad compartida y podemos ser más con menos. Y eso yo creo que es la situación que vivimos. Una gran crisis, la crisis es una oportunidad para descubrir caminos nuevos, toda crisis acrisola, en sánscrito crisis viene de kir, que significa purificar, limpiar. Entonces, la crisis limpia. Todo lo que es añadido no cuenta, resta el mioyo a partir del cual construimos otro tipo de civilización que es más sensible, más humana, donde se crean las condiciones de una felicidad para los que están en ese pequeño planeta. y como soy teólogo termino con una frase de la Biblia, porque si no, no somos fieles. Y el Papa la cita tres veces en su encíclica que viene del libro de la sabiduría y que viene en forma de oración y yo quiero decirla acá, el capítulo 11, versículo 24-26. Ahí se dice, Señor, tú creaste todas las cosas y todas las cosas que creaste las creaste con amor. Tú no odias a ninguna de ellas porque las amas, porque tú eres el soberano amante de la vida. Entonces, un Dios que es soberano amante de la vida nunca va a dejar que la vida de la tierra, la vida nuestra va a desaparecer. la vida está ahí para vivir más, convivir, la vida es para brillar. Muchas gracias. aplausos aplausos Aplausos